Ah, soy como la vida real, ¿ya vieron banda? Mírenme. No, wey, blowjob, yo quería hacer el café. Puta madre, ahora yo... No, 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 no. Soy el... Yo solo quiero ser de rancho. Soy el asistente de vuelo. Canchor, siento esa moneta rey. ¿Qué tal, chicos? Primera partida de... Entre nosotros... ¿No? Como dicen los chavos. Tengo entendido que tenemos que hacer misiones. He visto cómo juegan los profesionales de la Among Us. Y vienen y hacen mágica, pero yo no me sé. Los minijuegos. Por ejemplo, este nada más es, le das y ya. Oye, me van a romper el cuello, ¿estoy seguro? Oye, el negro no es. El negro no es porque ya me puedo haber matado. Este sí es, este sí puede ser. Oye, el negro no es. Yo lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. Sí, yo lo vi. No sé, ¿sabes? A ver. No, es el negro, güey. Yo lo vi, lo vi así darle cuello a un güey. ¿Dónde, dónde? ¿Puedo ver el mapa desde aquí? No, no, no. Bueno, de dónde estaban los... ¿Pero el nombre, güey? ¿Quién fue? Lo vi, pero no sé qué sea. Es tu papá, güey. Es tu papá, güey. Yo lo vi. O sea, es el negro. O sea, espera, espera, espera. ¿Usted cómo está seguro de que ese... Ey, ey, espérame. Yo vi el cadáver de tres centímetros de pene. Yo lo vi. O sea, vi tres centímetros de pene en el suelo. Y seguido, seguido, seguido de eso, subiendo un bato. Lo vi. Pero no sé quién sea. Ah, güey. Es lo que no sé. Se me malo con la memoria. Sí, güey. ¿Qué iba subiendo también por ahí? Ajá. Yo bajé, güey. Porque ustedes vieron que yo estaba haciendo las actividades en la cavidad. Puedo poner mi vida, güey. Y si no es ese vato, me quiebran a mí. Blowjob no es. Marta no es. Pará, hola. Yo estaba hasta abajo tirando la basura. Estoy seguro de que Marta no es. Blowjob no es. Yo no soy. El Salinas no es porque yo lo vi haciendo una misión y sí se veía como que una animación, güey. Con el baño. No sé qué conferencia. Salinas, pues tampoco puede ser. Sí, ese güey tampoco es. Creo que es tu papá o Felipe. Uno de esos dos. Es tu papá, güey. Yo voy por todo. Voy a ganar tu papá. Santos por tu papá, ¿no? Me sacan, me sacan. Y yo es tu papá. Yo es tu papá. Creo que es tu papá. Ese güey dijo a este güey a cuello. Ya, se le di cuello a mi papá. Adiós. No mames, qué fácil, cabrón. Pues funcionó la primera, chavos. ¿Esto qué es? Esto, a su madre, esto está cabrón. ¡Ay! Ya, voy a la máquina. Aquí no hay nada. Lo demás. Vamos a administración, ¿no? Administración en presas. A ver, ¿ahora qué pasó? A ver, yo fui a desactivar a él. Mataron a tu papá. ¿Qué está pasando aquí? Ah, no, papá, ese es el que sacamos, güey. Ah, sí, es cierto. Soy imbécil, perdón. No, nada, nada. Me equivoqué. Yo creo que es Marta. Porque cuando me gustó, me pasó a seguir. Si quieres. Nada, le voy a dar. No, yo. Lo docente. Yo lo voy a dar, Skip. Yo creo que es Marta. No, yo no creo que sea Marta. Porque si no, hubiese matado a alguien. Yo la he visto. No está haciendo nada malo. A ver, cuando me vio, solo me pasó a seguir, güey. Dije, yo voy a dar, Skip, porque no tengo nada. Sí, 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 yo tampoco, yo voy a dar, Skip. Sí, yo también le doy a Skip, güey. Porque... Un minuto. Por ejemplo, hubiéramos votado por Felipe, güey, por FK. Sí, cierto. A la siguiente votamos por Felipe, güey, para que no se tarde esta madre. Porque ahí es Velo. Yo también pienso que es Velo. No, yo no creo que sea Velo. Perdón, no sé cómo saltar el voto. Es que no podía quitar el voto. Nomás es en la esquina inferior. Ahí se esquiva. Pues vamos a seguir haciendo nuestras chingaderas, chavos. Gameplay productivo. A ver, Bloyo me puede matar. Si es él, voy a confiar en él. Voy a confiar en él, es que es mamahuevo. Ok, Bloyo. Bueno, quién sabe, hijo. No lo sé. Es que no puedo confiar en nadie. A menos que me convierta en un muerto. Vale, aquí es donde termina Dios. Bueno, chavos. Ay, qué pedo. Bueno, 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 bueno. Segundo, segundo cadáver que me encuentro, güey. Es mayo. Qué conveniente. Viejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme. Espérenme. En el mismo lugar. Oye, oye, oye. Oye, tranquilo. Déjame hablar primero. Yo me acuerdo con Bayo. Déjame hablar primero. Yo salí y me escanearon el cuerpo. No sé si es el hada médica o su concha de su madre. Y estaba haciendo el scan de mi cuerpo. O estaba haciendo una task. Estaba haciendo una misión, güey. Sí, no puedo ser yo. Sí, sí, sí. Si estás escaneado, entonces no eres. No soy, güey. No sé. De repente encuentras a todos, carnal. No. Sí. Pero eso es con Bayo, Belu. Demasiada coincidencia. Yo, obviamente, ¿no? Y se murió Belu con el otro. ¿Sabes qué? Yo pienso que es para lo que va a ver y que al final, cuando se fueron, mira, yo no soy porque, mira, yo me encontré con, ah, no, no me encontré con nadie, pero yo estaba en la sala, o sea, estaba en la sala que haya hablado como que el reactor, y, o sea, donde hay como un computador o algo así, ya estaba ahí. Yo estaba, yo estaba bajo, yo estaba bajo. Marica, estoy nervioso porque estoy jugando con Bayo, weón. A ver, Bayo. Yo estoy seguro que Belu no era, o sea, sí, seguro que Belu no era, aunque ya lo mataron. No, porque. Es increíble, cabrón. Es increíble. Es increíble. Miren, 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 yo voy a esquipear porque no tengo nada contra nadie. Yo igual voy a esquipear, yo voy a esquipear. Yo también me siento que es, yo, porque él se fue con Blowjob del Alamérica. Fue la última vez que lo vi, cuando yo llegué, y Bayo se me quedó paradito un rato. Vamos de a tres, vamos de a tres, vamos todos juntos haciendo misión. Bueno, chingue su madre. Yo sé que es de, es de, no, yo esquipeo porque ya por favor. Entonces, ¿qué hacemos, esquipeamos? Esquipear. Yo voy a esquipear. Yo voté, perdón. Yo no soy, si me sacan me van a valer peso, honestamente. Bueno, va, va, va. Chinguele a su madre. Ok, ok, ok. Segundo cada vez que me encuentro, chicos, voy en racha. Voy a seguir al que yo creo que es. ¿Qué es este güey? O sea, yo pienso que es este dude. A ver. O administración. Salinas, hijo mío. Marta, ¿qué estás haciendo, Marta? A ver en el reactor, una electricidad. Puede ser que esté buscando gente. Ok, estoy seguro que Marta. Voy a ir por aquí a ver si me encuentro otro cadáver. Pero, ¿quién era este güey? Necesito, necesito ubicarlo. O sea. Si me encuentro. Güey, Felipe. Felipe, tranquilo, Felipe. Parábolas, parábolas. Pero, be... ¡Mamón! Estaba como a 10 metros. ¡A la verga! Chingue a mi madre, señores. A ver, chavos. Tuvimos aquí un problema. ¿Tú vieron para todo? No, aquí tuvimos un problema de que no hicieron las misiones. Yo sé que hay todas mis misiones desde antes de morir. Se quedaron muy atrás. Nos quedamos muy atrás en las misiones, güey. O sea, ya habían muerto todos y no habíamos llegado a la mitad de las misiones. O sea, estás haciendo... Hay gente que no está haciendo las misiones. Ese es el problema. Estamos muy pendejos. No es el problema todo. Pues vamos a ver... Vale, chavos. Chabelardos. Mira, mira, mira. Podemos ir por aquí. Y aquí. Podemos sabotear. Yo nunca he saboteado. ¿Cómo saboteo? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No había animación. Claro que sí. Estaba haciendo yo la misión. ¿Y yo por qué soy yo, güey? Estás fallando. ¿Por qué soy yo, Pepe? Yo vi... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué, Pepe? Dice, yo vi a Vaya que mató. Y a Kamaru antes de morirse, güey, dijo. Ay, no, mame. Lo delató. ¿Y Jorge? ¿Por qué hablaba a Kamaru? No, la han mandado. Sí, güey. Por eso tienen que mutear. A Kamaru la cagó. ¿Por qué hablaste, Kamaru? Yo no dije nada. ¿Y a cuánto le dieron a Kamaru antes de lo que se le dijo? Ay, no más. Pero, o sea, como quieran, no entiendo por qué lo estás culpando, güey. Porque por eso, güey. Ay, yo no había encostado, güey. Sí, hijo, güey. Ah, o sea, va. Luego, amigo, ¿no? Yo creo que es carta porque estaba haciendo la misión de los... De dispararle a los meteoritos, pero no había animación. Y esa misión tiene... No, yo estaba haciendo la misión y estaba fallando todos los meteoritos. Ah, es que es mal. Soy mala para él. A ver, vale. Pero si quieres votar por mi. Yo voy a votar por a Kamaru. No puedes conferenciar. A Kamaru está muerto. Es que no le quiero dar... No le quiero dar esquí porque ya fueron tres. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Ya, lo vi matar. Luego se cerró. No se importó. Bueno, yo voy a votar por mí. Fueron dos esquíes, güey. Porque el otro no entró. Sí, es un güey. Y esa verga. Ah, sí, el... El equipo rock ha sido vencido otra vez. Ya ven, ya ven. Malditos putos, lo atroparon. Bueno, pues, vamos a ir saboteando, ¿no? La cagué. O sea, no me di el rango de la habilidad. La estuve apretando al idiota. La apreté varias veces. A ver, vamos a ver. Vamos a sabotear, ¿no? Vamos a hacer el mal. Hago esto y se cierra. Ok. Vale, entonces tengo que cuidar a Beloblob para que viole gente. Yeah, yeah, yeah. ¿Dónde está Beloblob? Vamos, hijo. Dale cuello. Dale cuello. ¡Ja, ja, huevo! Oh, fuck, yeah. Oh, ma' Dios. Pero entiendo, ¿por qué perdimos, banda? Me dicen el código. Nah, perdimos porque los de rancho no estábamos juntos. Ok. Ronda como licenciado en follar. Bueno, vamos a empezar. De este lado hay... Hay misiones. Hay que terminar rápido. Si me matan de primero, pues moriré feliz. Marta no es. Marta, de ahorita te puedo confirmar que no es porque mira nomás. Está ya chupando, pero de lo tranquilo, chileando. Yo estaba en medio a la derecha y bajé y ahí estaba el cuerpo. Pero no vi nada. Oye, te puedo confirmar. Yo estaba en el reactor. Yo estaba en el reactor. Yo estaba con Marta y te puedo confirmar que Marta no es porque yo estaba haciendo lo de los asteroides. Yo, de entre las personas que vi que estaban abajo, o sea, que bajaron, estaba el Parlovias. Yo estaba en un femicidio. Yo la terminaba. Pero ¿dónde lo encontraron, güey? Pero ¿dónde lo encontraron? Abajo, hasta abajo a la derecha yo lo encontré. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Escudos? Eh, yo, Salinas, Salinas, Salinas. Salinas, ok, Salinas. Ok, entonces Marta no es. Yo solo, yo vi al Parlovias, yo vi al Parlovias abajo. O sea, Marta no es, el cabrón se va conmigo. O sea, no, yo estaba en el reactor, yo estaba en el reactor, yo estaba en el reactor con alguien, no sé quién era. Yo era yo, el que estaba en el reactor. Ok, estaba con él. Bueno, si no fue Parlovias, entonces no sé quién es, así que. Yo digo que fue Gallo. Güey, yo estaba con Marta haciendo la misión de los asteroides. Yo me le quedé viendo a Marta por decir algo y no hizo nada. No, no tengo nada, yo no tengo nada contra nadie, así que voy a skippear. Yo votado contra Pepe por color Molly. Yo skippeo, yo skippeo que Pepe anda acusando mucho, güey. No, yo le voy a dar una bombada ahí nomás. Quiero ser pa' los medos. Nadie fue eyaculado. No hubo eyaculación. Vale, continuamos. Que vamos. La valla agrera. Hola, Dios. Soy otra vez. No debería estar solito, la verdad. Debería unirme a Marta. O sea, sé que Marta no es, no debería estar solo. Sin ella. Hijo de perra. Hijo de perra. Hijo de perra. Me mató con el último pixel, hijo de puta. Me mató con el último pixel, hijo de puta.